Aquí estamos en downtown, tiene una parte parecida a una de las ciudades de Hawaii, y estoy aquí paseando con Ronnie, Ronnie, tenemos aquí un muñeco, interesante el muñeco, pero lo bonito de mi tío aquí, que hermoso mi tío, ponte allá, ponte allá, para que vean más o menos el tamaño, hay una somadita de cabeza, semejante a la escultura, ahí le pegaron con un martillo, en el dedo, tenemos a Trejos, Monte Alegre, un barrio, o un reparto, mejor dicho, de Tutumpotes, todo esto es parte de Cajú, ese ya es Santana, Oh, ya es Santana, aquí está su Santana, ok.